Oiga, ¿me da una pichula? Bueno, ya, deme un pedazo de pico Una macaquita así a la mala La corneta suya es maravillosa Yo quiero una vagina Ese que en el bolsillo tengo el pico del novio ¿Estás más, hueón? ¿A qué voy a andar con hueá? A mí me gustaría echarle una cachita Ni cagando ¿Vos estás cagado ya? No, hueón Me bajo y te saco la chucha Las características del pene Una buena teta, buen poto Oye, hueón Roto de mierda ¿No te presentís, hueón? ¿Qué hueón? Yo metí la mano en la teta ¿Cómo la dilato, hueón? ¿Cómo la dilato? Ni cagando, hueón Yo me voy a cortar el pene, hueón Y me lo como Se dan como caja Más rica que la crema Había puesto el indio en la canoa Se baja los calzones Se abre de pierna Y un mojón Una buena mamá Roto de mierda Bueno, deme una corneta, hueón Pico de los pendejos Como las huevas, las ropas, hueones Calientes Con esa puta, hueón Tenían un hueveo A dos, tres, tres Muertos, curados, hueón Mira, hueón ¿Te puedo tocar el sapo? Oye, el hueón es bueno, paculia Hasta hay más hueón ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina